Vamos a ir a Salmorejo, un sitio en Monabo que nos contaron. Vamos a abrir y ver cómo va, no sé. ¿Qué tú opinas? No va a ir bien. ¿No va? Sí. Vamos a ver. Mira esto, mano. Llevamos 5 minutos. Solamente para poder llegar al SAMS aquí de Plaza Norte. Yo creo que se llama Cabo Centro. Este... Increíble. Mi amor, ¿qué te opinas del tapón de Puerto Rico? Oye, la pongo ahí a hablar y me pone a mí. Claro. No, lo que estoy hablando es que yo miro a las personas que cogen este tapón todos los días. Porque la verdad este tapón de A30 está fuerte. O sea, coger esto todos los días. Tardamos casi hora y media para llegar a Monabo y básicamente fue por el tapón de A30. Pero, bueno, valió la pena. El viaje está brutal. Estamos con la familia. Mere, el tío, Alexander, el DJ. ¿A cuánto están los mojitos aquí? A... A dos por el peso es? A peso. A peso el mojito. Sí, a dos por el peso. Tiene muchas aguas, también dulces, pero... No sé. Tenemos la catadora de mojitos. Sí. ¿De qué es tuyo, Juan? ¿Qué? De frutas también. Ah, de frutas también. ¿Y saca coco? No, y coco como que se perdió. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ay, me lo echaron todo en el aire. Ah. ¿Qué es tuyo le agregaron? El yo sabe bien. ¿De qué es? Me gusta los dulces, de frutas también. Ah. Papo es tuyo, papo. ¿Qué es tuyo, papo? El mío es de... de parcha. Está un poquito dulce. Pero ahí vamos. Vamos a peinarlo. Jajaja. ¿Qué es un médico? Oye, pero hay mucho pizza. La mesa está bien. No, nunca lo hago para mí. Jajaja. 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 Peyj Switch 43 canista. Vez deマ терри, de Morrise. Ejjaaja. Jajaja. Oye, terminamos el día. Estamos llegando ahora. Para casa. Donde nos estamos quedando. Eh. Del sitio que se llama San Moreiros. hermano, muy bueno de verdad que muy bueno ambiente familiar cómodo, económico ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Gracias por ver el video.